¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por venir a todos. Bueno, hoy vamos a ver, hola Luis, vamos a ver una historia clínica con esta convergencia de tres análisis. Cuando yo era muy joven, debía tener 30 años, una cosa así, o quizás un poco menos, empecé a leer las investigaciones que hacía Prigogine y que hacía también René y me encontré con esta construcción que es la recursividad. Para mí fue como un modelo de estudio, de aprendizaje, que lo apliqué en todo. La recursividad quiere decir que para abrirse a algo más complejo es necesario recorrer todo lo conocido para que lo más complejo se integre a lo conocido. De esa manera evoluciona el universo, no a través de los cambios, sino que los cambios están generados, lo que vemos como cambio en realidad son aumentos de complejidades. Un concepto de René Tom y que después tomó Prigogine, David Bohm y otros más, fue maravilloso, ¿no? Es decir, porque así evoluciona nuestro cerebro también. Lo nuevo, lo que aparentemente es nuevo, en realidad surge de un aumento de la complejidad de la totalidad de nuestro entendimiento, por ejemplo. Entonces me pareció muy coherente pensar que cualquier novedad que uno exprese tiene que tener coherencia con todo lo anterior, ¿no? No un cambio absoluto, sino tiene que haber toda una coherencia en lo anterior. La física clásica está contenida en la física cuántica, no es que es otra cosa, está contenida en la física cuántica. Es decir, la física cuántica no niega la física clásica. La reactividad, la ley de reactividad de Einstein está contenida en las investigaciones de Born y demás que después se denominó física cuántica. Y entonces me pareció en aquel momento que lo más importante, lo más fácil, era atar cabos, digamos así, ¿no? Atar cabos, como hacen los detectives, ¿no? Que atan cabos. En criminalística hay que comprender, no se puede interpretar. Esa es una de las leyes, de las consignas principales de la criminalística, ¿no? Es decir, no interpretar nada, hay que comprender, ¿no? Y es lo mismo que utilizaba Hahnemann, ¿no? No interpretar, sino comprender, porque en la interpretación está la subjetividad y está la subjetividad liberada. En cambio, en la comprensión, la subjetividad está atada a un camino consciente de entendimiento. Entonces, en este aspecto, estas tres cosas que vamos a ver hoy, que es la convergencia entre el método de la homeopatía pura, el algoritmo y la impregnología, van en ese camino, ¿no es cierto? Cada una, con su especial estructura, en realidad comprende o amplía a la otra. Entonces, vamos a ver un caso. Y este caso, como les digo yo, por ser el primero, va a ser un caso que algunos de ustedes conocen, porque es un caso que está integrado en el curso de clínica de profundización de la clínica homeopática, que es un curso cortito, pero es muy bueno, donde ahí está explicitado todo el método, y en ese aspecto yo tomé un caso a través de todo el método para poder ejemplificarlo, ¿no? Es un caso, ¿por qué tomé este caso? Porque es un caso de hace más de 30 años, o 30 años, por ahí, absolutamente corroborado, con un medicamento único dado al paciente desde el inicio, y bueno, con una sucesiva seguridad de que ese era el remedio adecuado. Si yo tengo esa seguridad de que ese remedio adecuado, sobre ese caso puedo sacar mil conclusiones, ¿no? Los casos profundamente curados, donde se ha cumplido la ley de curación, y donde el paciente ha encontrado una estabilidad dinámica, es, digamos así, los casos que tenemos que seguirlos estudiando, porque ahí hay llaves que nos abren vórtices de entendimiento, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer la historia. Algunos datos yo los he cambiado, como digo siempre, para proteger la identidad del paciente. Este es un chico que me visitó en marzo del 96, así que hace casi 30 años, 27 años. Era un muchachito de 17 años, venía, por supuesto, soltero, venía acompañado de sus padres. Era un estudiante del ciclo secundario, pero había abandonado el colegio, y lo primero que vi fue un chiquito, medio gordito, que miraba para abajo, que no me miraba, y cuando se acercaron, yo ya tenía preparadas las tres sillas para los tres, no sabía dónde sentarse, que se iba a sentar en una punta, el padre le dijo, no, sentate al medio, y se fue a la otra punta, después la madre lo corrigió, se sentó al medio, con una cara absolutamente obnubilada, como si estuviera drogado, como si hubiera tomado pastillas, ¿no? Y con los padres se los notaba profundamente angustiados, ¿no? Por esta situación. Le habían hecho diagnósticos disímiles, por un lado esquizofrenia, por otro lado decían que era una depresión endógena, y estaba medicado con antidepresivos que lo habían dormido, digamos así, ¿no? Había hecho un tratamiento homeopático con un homeópata, había tomado Tulla, Natrum Muriaticum Aurum, es lo que me dice el paciente, sin ningún éxito, pero de la mano del tratamiento psiquiátrico. Me cuentan los padres que este muchachito había tenido una púrpura a los 5 años, y había sido pilado de fimosis a los 13 años, y después tenía, bueno, algunos síntomas respiratorios, pero sin ninguna particularidad. Había estado internado en un psiquiátrico durante una semana, después de una crisis, en la que alucinaba con fantasmas, con personas que le querían hacer daño, que lo perseguían a eso de los 15 años. Así que miren ustedes ya, qué jovencito, pobrecito este chico empezó con este tipo de cuestiones. La sensación que yo tenía es que era un chico que estaba como ausente, es decir, ausente de ese lugar donde estaba. Estaba como desplomado en la silla, despeinado, con la camisa corrida, me acuerdo, así hacia un costado, ¿no? El padre se lo acomodaba, o la madre, y de repente se reía, se reía, pero era una sonrisa que yo no sabía si se reía, porque estaba pensando algo, o recordando algo, o se reía espasmódicamente. Y así, gordito, de brazos cortos, ¿no? Y ahí, era como una cosa, como una planta sentada en la silla. Y entonces me dice la madre textual, ¿no? Hace meses que se encuentra así, decía la mamá. No entendemos por qué. Aparentemente no tuvo ningún problema o conflicto. A los 14 años, estaba ahí a los 17 años, ¿no? A los 14 años volvió muy tarde de una fiesta y durmió casi todo el día. Y a partir de ahí lo encontramos como ido. Indagamos si le había pasado algo, si había tomado, lo habían dado a consumir alguna sustancia, pero aparentemente no. Solo nos contaron que aquella noche estuvo demasiado alegre, le contaban los compañeros. Bailaba como excitado. Y decían, quizás fue para atraer a una chica que le gustaba, ¿no? Pero nosotros nunca lo vimos comportarse de esa manera. Al contrario, siempre fue metido para adentro, tímido. Pero él sabía lo que quería. Alguna característica importante es que en las cosas que le gustaban, las lograba. Se lo proponía, aunque tuviera que ponerle a eso un gran esfuerzo. El padre siempre había tomado una actitud de exigencia sobre este chiquito, ¿no? Tenía un único hermano, mayor que él, que era la estrella. Pero Angelito no competía con el hermano. Al contrario, lo miraba como, lo tenía como un ídolo, ¿no? Al contrario, en el hermano un poco se refugiaba. Él sentía como un cobijo afectivo, me dice la madre, en el hermano. Así que en realidad el hermano, cuanto más exitoso era, era mejor para él, porque era el que lo protegía. Hace dos años dejó el colegio, es decir, a los 15 años, más o menos alrededor de esa fecha. Dice la mamá, en verdad, desde el comienzo de la secundaria le costaba mucho levantarse a la mañana. Decía que estaba como dormido, que no podía pensar con claridad, por lo que lo pasamos al turno de la tarde, donde rindió ese primer año bastante bien. O sea, al primer año, alrededor de los 13 años, le pasaba esto. Lo mismo le pasó con el handball que le gustaba. De mañana, en cuanto despertaba, no quería ir a los entrenamientos y hasta a los partidos. En la escuela primaria, esto no le pasaba. Desde el último año de la escuela primaria, se quejaba de dolores de cabeza. Y hasta que no vomitaban, no se le pasaban. Esto llevó a ser toda una serie de estudios que dieron negativos. Él se quejaba de problemas en la vista. De repente decía que tenía como un ardor o una quemazón violenta. O simplemente pedía que le miraran los ojos por si le había entrado algo que le pinchaba. Los estudios, cuando lo revisaban, siempre daban normales, pero daría la impresión que algo ocurre con la visión. Dice la mamá. Nunca fue afectivo, pero se preocupaba mucho por los problemas de los demás, sobre todo los de la familia y los del hermano. Siempre fue un chico triste, solitario, pero desde la internación está muy mal. A veces parece que no queda nada de él. Solo quiere estar en la cama todo el día. Continuamente se lleva las manos a los genitales, porque dice que le pican. Tiene una manía desde niño, que es la de destaparse y descubrirse toda la vida ha estado detrás de esta cuestión por el temor de que se enfermara de bronquitis, que por suerte ya hace bastantes años que no tiene. De niño le gustaban mucho los dulces, pero desde la pubertad todo lo come con excesiva sal. Agrega sal aún a las sardinas enlatadas. Ahora, si bien rehúsa comer, yo le salo bien lo que le ofrezco para que así coma algo. Bueno, más o menos este es el resumen de esta historia clínica. Fue más larga, por supuesto. La historia como que no tenía contenidos, no tenía un porqué real. Parecía realmente una cosa muy endógena, que no tenía ninguna relación con el externo, salvo esa fiesta que había ido, y que él se había llamado a todos que él bailaba de manera excesiva. Bueno, este es el método de la homeopatía pura, que ya le hemos hablado la otra vez. La anamnesis, el tasado del cuadro de la enfermedad, la repertorización, la congruencia, el reinterrogatorio, el diagnóstico de nivel, pronóstico dinámico y la prescripción juiciosa. Vamos a ver los síntomas que yo tomé en aquel momento, estamos hablando hace 27 años. Recuerdan la planilla, la planilla clínica, la distribución que habíamos hecho, los síntomas caracterológicos, los modalizados mentales generales locales, que tenían una doble modalidad, que también eran los históricos, intermedios y actuales, y los auxiliares. Fíjense que en todo el interrogatorio, las respuestas de las que me daba la madre o el padre eran en base a mis preguntas temporoespaciales, ¿no es cierto? Desde cuándo, cuándo fue, desde cuándo empezó, etcétera, etcétera. Todo eso que no está en el relato que les dije. Ahora, yo uso una planilla que está basada en las adverbiaciones de Clemen Boninhausen, que determinan las modalidades del síntoma. O sea, ¿cómo llegar a la modalidad? Bueno, por ejemplo, si tomamos una... Por ejemplo, la mente, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, ¿qué lo irrita al paciente? ¿Con qué se irrita? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Dónde, cómo, cuándo? ¿Qué empeora y qué mejora la irritabilidad? Con esas preguntas, modalizamos el síntoma, ¿no? Cualquier síntoma del organismo. Cualquier síntoma del organismo. Menos algunos generales que están modalizados en sí mismos, ¿no? Deseo de leche, aversión a la leche, etcétera. Pero lo importante de esto es que no se nos escapa la modalidad, que es aquella característica que decía Hahnemann ahí en el parágrafo 95, que es la que particulariza el síntoma. Intensidad y modalidad particularizan el síntoma. Y si agregamos historicidad del síntoma, lo hacen, sobre todo, aquellos síntomas característicos, fecundos en su significación, que el paciente, como hace 15 o 20 años que lo tiene, ha olvidado, quizás, está integrándolo como parte de su normalidad. Eso es lo que Hahnemann dice, los característicos, ¿no? Los homeópatas hemos discutido durante años qué son los característicos. Bueno, pero lo dice Hahnemann en el parágrafo 95. Entonces, este muchachito, ¿no? Podríamos decir nosotros que la totalidad sintomatológica podría estructurarse en la planilla de esta manera. Los caracterológicos mentales, la timidez, la obstinación y la tristeza, son fundamentales, ¿por qué? Primero, porque la timidez, si bien no la vi yo y no me doy cuenta por el estado del paciente, por la medicación que tiene y demás, pero está en el relato de la mamá, ¿no? Toda la vida tímido. La obstinación es esa característica reactiva, caracterológica, porque la madre nos dice que él lo que quiere lo obtiene. Y esto también lo tiene desde chico. Y el estado de tristeza que es algo que colorea todas las características mentales de este muchachito. Lo dice la mamá, para que una mamá diga siempre fue triste, es muy doloroso para una mamá. Es decir, yo tengo un hijo que siempre fue triste. Así que si la mamá lo expresa, o lo expresó en aquel momento, es porque era absolutamente consciente de lo que me estaba diciendo. ¿No es cierto? Angelito siempre fue triste. Un gordito triste, tímido, obstinado. Era de las características, la caracterología de él. Esos síntomas mentales que tienen que estar representados en el remedio, porque dice Hahnemann, como dice en el órgano, si un paciente tiene los síntomas de nusgómica, pero no es hipersensible con alteraciones respecto de la justicia, no, no es nusgómica. Y si después los síntomas pueden indicar pulsatillas, pero si no es pusilánime de estado de ánimo determinado, no es pulsatilla. Tampoco dignatia. Pero fíjense como Hahnemann, estos síntomas caracterológicos, que los integra a la totalidad de los síntomas, pero no los llama característicos, los llaman los síntomas del carácter, por eso los llamo caracterológicos, tienen que estar anotados junto a la totalidad de los síntomas, por supuesto, los característicos, es decir, los modalizados. Pero ¿qué encontramos con este chico en síntomas modalizados? Encontramos el deseo de destaparse, que es de toda la vida, el dolor vomitando, que vomita, el dolor de cabeza que mejora vomitando, que es también también de toda la vida, el embontamiento o la confusión a la mañana. Es importante porque estos dos síntomas tienen diferentes remedios. Entonces, Ken decía que podemos a veces juntar dos síntomas que de alguna manera unan los rubros que más o menos no hablan de este paciente. Supónganse, a veces cólera y irritabilidad, no la podemos determinar, mal humor, irritabilidad, no podemos determinar, semánticamente lo podemos definir perfectamente, pero vivencialmente no. Entonces, en este chiquito en aquel momento realmente a él le pasaba algo a la mañana desde hace mucho tiempo, porque era inintermedio porque no le había pasado en la primaria. Estamos hablando de un chico de 17 años y la madre nos dice en la primaria no le pasaba, que seguramente fue a la pregunta mía cuando ella me contó que este chiquito no se podía despertar en la mañana aún para ir a jugar al handball que era una de las pocas cosas que le gustaba y por eso lo tuvieron que cambiar a la tarde al colegio y en el colegio pudo rendir un poco más. Bueno, lo mismo la sal que era desde los 10, 12 años, qué sé yo, de él le ponía sal hasta las sardinas, así que miren la intensidad de este síntoma. Y bueno, y síntomas actuales tenía el prurito este en el escroto y este quedarse en la cama que era un deseo digamos así permanente de él. Estos fueron los síntomas modalizados que yo tomé y que los coloqué en esta planilla para hacer después el ejercicio de la repertorización inteligente. Y había, por supuesto, otros síntomas pero más difusos y no modalizados, debilidad general, debilidad de la memoria, falta de apetito, temor de la oscuridad que recuerda que lo había tenido en una época pero ahora no lo tenía más y la indiferencia que viene a ser un síntoma más o menos así que colorea al estado de este paciente. ¿Por qué son auxiliares? Porque son útiles también. No los vamos a usar para repertorizar pero van a ser útiles a los fines de la comprensión del paciente como ustedes van a ver. Recuerden lo que habíamos hablado en la grilla de valoración de los síntomas según las reglas de Tesla, ¿no? Habíamos dicho que en este triángulo superior podríamos considerar que el paciente está en el nivel 1 respecto de este triángulo inferior donde el paciente está a nivel 4 y el 2 estaría en el medio. El 3 habíamos dicho nosotros recuerdan que es para los hipersensibles que no entran en esta clasificación pero van a entrar numéricamente. Recuerden ustedes que habíamos dicho que si la suma de estos síntomas daba entre 27 y 45 puntos podríamos decir que estamos hablando del primer nivel si daba entre 15 a 27 en el segundo nivel 9 a 15 en el tercero y 1 a 9 puntos en el cuarto. ¿Qué significa esto? Que este cuadrito que nos habla del primero, segundo, tercer y cuarto nivel es un cuadro que nos va a generar un pronóstico dinámico del paciente. Los que han hecho el curso o los que han visto en la clase de diagnóstico de nivel energético se recordarán que si un paciente estaba a nivel 1 es decir, tenía la energía vital reactiva fuerte y al mismo tiempo también una mayor jerarquía de los síntomas por lo tanto eso develaba seguramente una relación entre todos los síntomas donde había una claridad sintomatológica que nos permitiría decir aún sin hacer una repertorización este remedio es tal o cual por lo que ya conocemos. Esa claridad de síntomas iba a ir decreciendo hasta pasar por el segundo nivel y el cuarto nivel en el cuarto nivel donde la imagen cada vez es menos nítida de la enfermedad. Eso que decía Hahnemann en esos niveles a nivel 4 lo que teníamos que hacer es dar un medicamento dice Hahnemann el único que podemos dar observando solo el cuadro actual porque el paciente no tiene síntomas para contarnos más que los síntomas actuales. Entonces lo que tenemos que dar ahí es lo que nos lleva a pensar que podemos hacer una grabación larga seguida de una mejoría larga hay que tratar de evitar la grabación nos lleva a pensar de que tenemos que estar bien atentos a ver cuáles son los síntomas que siguen el tratamiento porque seguramente si le damos un buen remedio va a aumentar la energía vital la constitución va a empezar a mostrar su jerarquía y vamos a encontrar remedios más jerárquicos para el paciente es decir más claro el cuadro del paciente bueno como está en el método de la homeopatía pura. muy bien ¿cuáles son los que vamos a jerarquizar? deseo de destaparse dolor de cabeza vomitando estos dos los vamos a juntar y el deseo de sal ¿qué nos dice esto? fíjense si vamos a contar recuerdan era así 9 8 6 7 5 4 3 2 1 el valor numérico de estos síntomas entonces teníamos un síntoma de valor 8 un síntoma de valor 6 dos síntomas de valor 7 y un síntoma de valor 5 esta suma de estos 5 síntomas superan largamente los 27 necesarios para decirnos que lo que tenemos que buscar en el tratamiento de este paciente es úmica de medicamento profundo y quizás el medicamento que logre restablecer la salud de manera completa y entonces en función de este diagnóstico que podríamos decir de diagnóstico de nivel 1 ¿qué significa esto? que tenemos que la materia médica en la repertorización que vamos a hacer algunos de esos remedios nos tienen que mostrar claramente que es el remedio del paciente aún en un paciente tan difícil como este bueno esta es la repertorización fíjense la cantidad de medicamentos yo les diría que esta es como la repertorización perfecta ojalá uno en todos los casos tuviera esta suerte no tener remedios que están entre 20 y 50 síntomas si los síntomas son realmente así es casi imposible que la materia médica en la repertorización no nos devuelva algún remedio curativo si acá hubiera si acá hubiera remedios más de 100 de 80 100 medicamentos en cada rubro la verdad que no vale la pena tomarlos porque son aunque síntomas sean muy marcados porque en general va a agrupar una gran cantidad de medicamentos y nosotros al elegir tan pocos síntomas no vamos a tener la posibilidad de darle individualidad al caso y si tomamos menos de 5 o 6 síntomas nos vamos acercando a los síntomas que nos van a mandar un solo remedio así que lo ideal es tomar como dice el método remedios rubros entre los que hubiera entre 6, 7 y 80 85 remedios fíjense que si hacemos un algoritmo estos remedios estos rubros están perfectos ¿no es cierto? esta es la repertorización ¿con qué repertorizo yo? con el dinámico de Van Sandburg que es un repertorio que tiene la gran ventaja de ser online y que la universidad nos han dado la posibilidad de que nosotros lo podamos ofrecer el repertorio de Roger Van Sandburg es una persona muy estudiosa desde hace mucho tiempo que lo conozco y un repertorio maravilloso y el otro repertorio es el Opus de Radar que es un repertorio que tiene una gran cantidad de materia médica también y cuyos dueños de Archivell yo los conozco muy bien y son también excelentísimos investigadores pero bueno para no poner ninguna marca de nada pasé la repertorización del caso esta se hizo con el antiguo Van Sandburg y con el Radar 10 pero las repertorizaciones actuales no varían lo que sale en esta repertorización entonces los síntomas que tienen valor acá la repertorización se hace por suma de rubros y por grados es decir los grados son aquellas que marcan intensidades y comprobaciones es decir un remedio que tiene en un rubro un grado 3 que ustedes lo ven en general con mayúsculas y demás implica que fue muy visto este síntoma en el remedio y curado este síntoma en el remedio así de 3 a 1 prácticamente o a veces en estos repertores hay de 4 a 1 es el valor de los síntomas entonces la mitad más 1 de los síntomas si nosotros unimos 2A y 2B que era confusión y embotamiento recuerdan ustedes nos va a dar que los remedios que entre los remedios que cubre el caso tienen que ser remedios que por lo menos cubran 3 síntomas y esta es la lista de esos remedios los que siguen para acá al costado ya empiezan a cubrir solo 2 síntomas entonces bueno acá hay que hacer una lectura como dice la metodología de buscar cuál de estos remedios nos está hablando de la totalidad del caso que hemos visto cuál de esos remedios ¿no es cierto? cuál de esos remedios o sea y entonces ahí sí podemos empezar a distinguir el caso en particular en aquel momento yo conocía todos los remedios menos 1 que era Mancinela y a todos los remedios del caso fíjense ustedes que cuando la repertorización está bien hecha surgen remedios posibles para el caso ¿no? todos tienen algo que ver con este paciente calcárea por su manifestación tiene que ver también sulfúr calcárea sulfúrica pero a todos les falta algo para que nos hable del paciente entonces bueno en aquel momento fui a leer la materia médica de Hipomane Mancinela o Mancinela que es el manzandillo venenoso y este fíjense es un síntoma es un remedio que tiene solo 93 síntomas mentales entonces todo lo que voy a leer piensen ustedes y nos habla este remedio de la totalidad de lo que hemos visto y analizado y tratado de comprender del paciente dice la materia médica dice Hering está indicado en los estados depresivos de la pubertad o la menopausia tristeza con aversión al trabajo y a contestar preguntas nostalgia tímido y taciturno todo le aburre y le fastidia se conduele por el dolor ajeno desea en vano estar alegre desvanecimiento brusco de los pensamientos olvida de un momento a otro lo que está por hacer pensamiento errático temor a la oscuridad está peor luego de comer tiene ira ideas ideas persecutorias con el mal trastornos mentales por excesiva alegría tiene una gran debilidad de memoria indiferencia y debilidad general cefalea que mejora por el vómito que es uno de los síntomas repertoriales deseo de sal uno de los síntomas repertoriales y tiene un síntoma extraordinario para este caso que es el prurito escrotal y dice encima una de las características de la planta es que segrega un jugo lechoso venenoso que en contacto con el ojo puede llegar a producir ceguera si lo piensen ustedes este este muchachito es casi la imagen patogenética de Mancinela casi la imagen patogenética de Mancinela entonces que debía esperar yo en este en este chico lo que debía esperar era una mejoría rápida tratar de evitar la agravación así que darle una dinamización bien con la menor dosis posible y al mismo tiempo tenía que esperar una mejoría rápida y que reaparecieran se pusiera rápidamente en marcha la ley de curación a pesar de que un chico de 17 que venía desde los 12 13 con este estado depresivo a pesar de los medicamentos antipsiquiátricos a pesar de la internación a pesar del estado de así de absoluta depresión o de este estado mental que tenía el paciente a pesar de eso habiéndoles el diagnóstico de nivel 1 energético y lo que estaba sobre todo confirmado por el remedio Mancinela este paciente tenía que estar mejor más o menos rápidamente entonces le prescribí Mancinela 1000 en plus como indica el método de la homeopatía pura en el octavo paso que es la prescripción ¿por qué en plus y no en dosis única? porque el paciente estaba con mucha medicación psiquiátrica entonces yo tenía que de a poco ir bajando de la medicación psiquiátrica y sosteniendo el estímulo del remedio porque si le hubiera dado una dosis única con tanta medicación que estaba tomando y bueno quizás el remedio no iba a actuar entonces me dice me dice la mamá a ver si la tengo las evoluciones acá bueno este es Mancinela ¿no? este es el árbol fíjense ahí está el famoso fruto que es muy venenoso la manzanilla venenosa esta es bueno esta es la evolución fíjense el primer mes un poco más conectado quiso ver un partido de fútbol por TV como hacía mucho que no lo hacía fíjense la poca cosa con la que estas personas se alegraban conversó un rato largo con el primo que lo vino a visitar solo de a ratos va a la cama habla un poco más tercer mes y una semana después de ese tercer mes hace una gripe ¿no? fíjense los síntomas de la gripe siento miedo pide que no lo dejen solo recuerda cuando era pequeña y su madre dejaba de ir a trabajar para quedarse con él durante la enfermedad le pide a la madre que lo abrase fuerte luego de lo cual se duerme río durante el sueño esto acuérdenselo acuérdenselo para cuando lo veamos en la impregnología una de las primeras despertares de este hombre de nuevo a la vida se siente con miedo que no lo dejen solo y le pide a la mamá que se quede con él por favor que no se vaya a trabajar y la abraza fuerte ¿no? recién para dormir y dice la mamá encima río durante el sueño en el primer mes conversa está más conectado dice que tiene miedo al colegio se siente inseguro de poder rendir no confía en su memoria y eso lo pone impaciente ha comenzado a hacer pequeñas tareas en la casa come con la familia el primer mes veraneó veraneó con la familia festejó sus 18 años con una reunión con amigos en la playa se lo nota alegre sigue muy tímido de carácter le cuesta arrancar pero ahora se anima esto está escrito en aquella época en el año 1998 más o menos que fue la evolución de este paciente cuando yo lo empecé a tratar vamos a ir un poco más luego de un año en 1997 angustiado por el comienzo de las clases vean ustedes lo siguiente ¿no? que es interesante todo este chico lo que había hecho era reprimir la angustia ahora nos damos cuenta reprimir la angustia la angustia sus miedos el no poder encarar la vida en general esto algo lo había hecho reprimir e ir irse hacia adentro esta cuestión de la excitación con la chica quedaba más diluida entre los factores y los factores no los conocíamos los factores no los conocíamos entonces como yo lo vi en ese hace mucho tiempo que seguía tomando la manchinela 1000 pasé directamente a manchinela 10.000 si fuera hoy el caso de yo tomar el caso hubiera empezado con manchinela 200 hubiera seguido para el 800 después hubiera sido a la 1000 porque ahora me digo más esperando digamos así resoluciones más a la larga confiando en en la confianza del paciente y tratando de evitar cualquier agravación en este chico no se dio y bueno en aquel momento yo le había dado manchinela 10.000 en plus a los 15 meses muy integrado a las tareas contento hace planes para el futuro cursó un episodio bronquial sin tratamiento acuérdense los ecoporios bronquiales que tenía recuperado totalmente cambió de colegio a uno nocturno para poder trabajar con el padre en el taller se suspende la medicación o sea lo vi de alguna manera con un equilibrio más o menos estable le suspendí la medicación en los cuadros agudos que aparecieron durante el tratamiento no lo mediqué le dije que si era con las gotas que esperara pañitos fríos que no tomara frío etcétera etcétera lo cuide sin medicarlo partiendo de la base de que había estaba volviendo síntomas de la que había tenido el paciente parte de la ley de curación tercer año 1999 asintomático estudia trabaja pladena estudios terciarios ingeniería está alegre muy afectuoso con amigos la familia se mantiene sin medicación pero no se le da el alta la espera del retorno de alguna manifestación sintomática de que de la púrpura padecía en la infancia que había sido tratada con corticoides bueno al cuarto año muy bien en la facultad muchos amigos este chico me venía a ver ya él solo sin los padres y venía a verme una vez cada cuatro meses no tomaba nada esporádicamente tomaba alguna toma única de 10.000 sobre todo cuando tenía alguna problemática así con con el como se llama el el colegio y la facultad y los exámenes etcétera y bueno el sexto año en abril de 2002 un nuevo episodio bronquial con fiebre intensa gran decamiento general no se medica por 48 horas pero ante la insistencia del síndrome se repite Mancinela 10.000 en dosis única pero fíjense que interesante lo que sucedió a las 3 horas la fiebre disminuye apareciendo petequias en el abdomen por lo que los padres consultan a la especialista que no lo medica y lo estudia hemodinámicamente gracias a Dios como el especialista lo estaba estudiando hemodinámicamente la homeopatía le ganó al estudio del especialista y entonces antes que el especialista lo medicara como indicara después Ángel ya se había recuperado igual los estudios clínicos habían dado normales y la última consulta en diciembre de 2006 a los 27 años el paciente se encuentra en perfecto estado de salud sin medicación desde el año 2002 salvo esas medicaciones esporádicas que pudo haber tomado en unos meses se recibió de ingeniería civil y se va a casar el paciente se casó y yo no he sido invitado a la fiesta esto es algo que recalco siempre el paciente se casó y yo no fui invitado a la fiesta la vida la vida de los médicos ¿no? es así cuando nos necesitan nos requieren cuando empezamos con éxito los tratamientos nos aman y después nos olvidan esa es nuestra realidad y bueno con suerte cada tanto se recordarán de nosotros yo me acuerdo una vez que me me generó tanta recuerdo que fue una noche de insomnio en la que pasé con esa y suerte que me pasó en aquella época que yo era joven porque es como que me aleccionó atendió un hombre de unos 40 años 45 años entre 40 y 50 años que me dice que cuando nació lo descartaron por muerto pero un pediatra que había en el parto lo rescató lo rescató lo cuidó lo miró que se dio etcétera etcétera y no estaba muerto y se salvó y decía él que la mamá le decía que a partir del otro día todos los días lo fue a visitar durante meses al chiquito porque se ve que estaba débil hasta que el chiquito empezó a formar parte de de la vida común y entonces después quedó este médico como pediatra del chiquito ¿no? y entonces le digo yo a este hombre le digo ¿y cómo? ¿quién era el pediatra? no, no no recuerdo le digo ¿hasta cuándo lo atendió? y habrá sido hasta los ocho años más o menos ¿y qué fue? ¿qué fue del pediatra? no, no, no no lo recuerdo no, no después ya crecí yo ya no ya no ¿y nunca más lo vio? no me dice entonces yo yendo en contra de la digamos así de la del arte médico le dije directamente le digo mire ustedes son desagradecidos alguien alguien que le salvó la vida y ni siquiera recuerda su nombre mire hago una cosa ¿usted es religioso? sí me dice bueno mire cada vez que rece rece por él por ahí vive todavía y si no también en el cielo lo está escuchando y me fui a mí casi indignado este hombre después volvió al consultorio no es que me dejó yo pensé que no iba a volver más pero me fui indignado con eso claro pensé también las cosas que nos pasan a nosotros que también nos olvidamos de los que nos dieron en algún momento nos agregaron expectativas de vida pero eso me hizo saber a mí que uno no tiene que olvidar que el mayor castigo es el olvido uno no tiene que olvidar y las personas que nos conocieron nos amaron y hemos amado tienen que saber que aunque no nos veamos nunca más las amamos y no nos vamos a olvidar y siempre le vamos a agradecer ese momento de amor aunque después la vida nos lleve por lugares distintos siempre van a ocupar un lugar amoroso en nuestro corazón ¿no? el olvido que fuerte el olvido como sensación de soledad o de sufrimiento ¿no? bueno este chiquito fue maravilloso siempre lo hablo este muchachito se fue a vivir se casó se fue a vivir en Estados Unidos y estaba viviendo en Estados Unidos una vez presenté este caso creo que en un congreso en México un congreso que se hizo de la Liga Médica Homeopática Internacional y entonces volví a comunicarme con la familia que me contó toda esta historia pero sigo atendiendo a un familiar de esta persona que me cuenta cosas ¿no? de cómo está bueno aparentemente si bien no lo puedo puedo dar testimonio solo de esos primeros 10 años sigue bien no he necesitado ninguna medicación por lo menos hasta ahora ya han pasado 27 años ¿qué me hubiera agregado el algoritmo a esto? o sea el algoritmo que es una es una planilla estocástica digamos así así hay que comprender al algoritmo en los cuadros estocásticos en matemáticas son cuadros de probabilidad no son de certeza de probabilidad entonces el algoritmo hay que verlo como eso como una planilla que nos muestra enfocando los casos de un lugar absolutamente distinto como es la matemática relacionando datos fijos de los pacientes nos acerca un grupo de remedios entre los que tendremos que considerar nosotros si hay alguno que representa la totalidad del caso entonces ¿qué hago yo en mi práctica personal? el algoritmo lo hago después de tomar la historia después de hacer la repertorización después de haber hecho el diagnóstico de nivel y ahí despomparo la lista del algoritmo con la lista de los medicamentos candidatos que tomaron el caso y veo si hay remedios coincidentes que en general los hay en general los hay el algoritmo arroja un patrón de unos 30 33 remedios más o menos ¿no? entonces bueno vamos a ver el algoritmo de el algoritmo tiene esta característica de esta agrupación de medicamentos que están influenciados por otro tipo de sintomatología que son los números no voy a poner a hablarme del algoritmo ahora pero es simplemente una planilla que nos da un doble tipo de información lo que nos da la impregnancia del paciente que ahora lo vamos a ver y lo que nos da la lista de medicamentos los medicamentos son una lista que está jerarquizada estos son la suma de los de los de los síntomas que toma el algoritmo de las de las señales que toma del algoritmo y los de valor 5 por ejemplo son los más importantes los de valor 1 los menos importantes de valor 5 valor 1 siempre lo que nosotros tomamos es de 3 a 5 si fuera el único valor el mayor 4 tomaríamos de 2 a 4 pero en general siempre hay algún remedio que tiene 5 puntos esto que está costado son remedios que puntualmente matemáticamente el algoritmo nos estimula para que nosotros nos nos detengamos en ellos pero fíjense que interesante por supuesto que cuando en cada caso hay que hacer un estudio de los remedios pero sale Mancinela fíjense ustedes que notable si bien no es un remedio clave es un remedio que tiene una valoración 3 no sale Mancinela imagínense que en el algoritmo en el algoritmo están los remedios policrestos como tienen mayor cantidad de síntomas proporcionalmente están más representados que los que tienen menos cantidad de síntomas hay más de mil remedios en el algoritmo y por eso en general en este tipo de estudios los medicamentos menos representados salen menos cantidad de veces por lógica ¿no es cierto? pero aún así fíjense Mancinela le compite al icopodium que son parte de los policrestos tanto un sulfúrico un laches y fíjense todos los policrestos que hay y lo que a mí me llamó la atención que en aquel momento me hubiera facilitado totalmente la cuestión porque yo el medicamento no lo conocía así que me fui a mi casa me puse a estudiar los medicamentos que salían de la materia médica los que conocí y ahí me encontré con Mancinela pero en el consultorio si yo hubiera tenido el algoritmo me hubiera descubierto que Mancinela era el único remedio que estaba en la lista de los medicamentos que habían surgido de la repertorización inteligente fíjense no está ni calcárea esto está por orden alfabético ¿no? ni calcárea ni calcárea sulfúrica no está sulfúr que también estaba en la no está argentum nitricum fíjense el único remedio que es de esa lista que está es Mancinela notable es decir el algoritmo me hubiera proporcionado como una rapidez para poder comprender el caso no porque si estaba que estaba en las 12 le hubiera dado pero al marcarme esa posición seguramente hubiera estudiado ese remedio como un remedio muy factible de Celi me hubiera encontrado con esa materia médica simplificada que hemos leído pero que hablaba prácticamente de la totalidad del paciente ¿no es cierto? aún aún el prurito escrotal ¿no? bueno por otra parte el algoritmo nos enseña que se llama la simetría 7 todo lo que vamos a ver ahora en realidad es la aplicación de la impregnología a la homeopatía es decir cómo nos pudiera hubiera ayudado a mí en ese momento comprender el caso desde lo que nos marca o nos enseña la impregnología la simetría 7 tiene esta característica la simetría 7 la simetría 7 tiene la característica de el ser que tiene o la que pertenece la simetría 7 tiene una carga vegetal y animal compartida en su relación con el mundo y con su interior es decir son seres que necesitan complementarse y tienen un atributo y al mismo tiempo una capacidad que es la inestabilidad porque en función de esa inestabilidad pueden vincularse a través de la experiencia y digamos así magnetizarse y vivir la experiencia de la vida es decir o están de una manera o están de otra vamos a poner un ejemplo los que ponemos en el curso de impregnología y y y y y y lo desarrollamos aquí por ejemplo Mary Austin fue la pareja de Freddie Mercury por 6 años pero una íntima amistad los mantuvo unidos hasta el final tanta era su creencia su cercanía perdón que el líder de Queen la consideraba su esposa y le heredó una mansión en Londres y la mitad de la fortuna Freddie Mercury había nacido el 5 de septiembre de 1946 y eso le da la característica de la simetría 7 ¿no es cierto? y fíjense usted la vida de Freddie Mercury que siempre estuvo entre el ejercicio de su homosexualidad y esta mujer que le generó una inestabilidad en la cual él desarrolló toda su vida otro personaje más Monche Pincha Feldenkrais el creador del método Feldenkrais él creó una metodología donde no busco donde dice no busco cuerpos flexibles busco cerebros flexibles mi propuesta es devolver a cada persona su dignidad humana el sistema nervioso humano es eminentemente apto para el cambio la vida es movimiento y el movimiento es vida todas esas palabras que dice Feldenkrais y le dio a ese estilo filosófico de flexionar el cuerpo la forma de armonizarse pero la idea de él era esa la del cambiar que es la idea que está en el 7 bueno lo mismo Stephen Hopkins con su Venezuela tan famoso fíjense palabras de él me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino igualmente miran antes de cruzar la calle una eronía la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios es decir estas personas 7 están siempre buscando como experiencia en la vida la adaptación ¿no es cierto? fíjense este chico este chico estaba fíjense lo que fue esa noche primaria que excita a la madre que le llamó tanto la atención ¿cómo se polarizó? de un ser un chico tímido obstinado triste en esa fiesta sería para alegrar a la joven a otra joven o no actuó escandalosamente como bailando con una crisis de alegría impensada a los 14 años es decir ¿cómo para obtener sus realidades se polariza? entonces podemos encontrar personas absolutamente inhibidas mineralizadas nosotros en 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 pregenología si tuviéramos que analizar este chico diríamos que es un chico que está presente su índole mineral porque está absolutamente deflexionado y carente de sus facultades vegetales y animales para llevarlas adelante en el mundo y entonces está ahí como lo vi yo ¿no es cierto? estaba como una morsa como un ser ausente absolutamente mineralizado donde las cosas parecían no entrar y no ser impermeable a la realidad si yo hubiera tenido este conocimiento en aquella época me hubiera dado cuenta que todo lo que estaba viendo yo era nada más que la reacción de una persona de simetría 7 frente a un estado de carencia de defecto de inhibición y que estaba deflexionada todas sus facultades influidas por lo vegetal y animal y con una gran presencia de la índole mineral implicaba la seriedad del caso este chico podría haber quedado ahí eternamente en ese mundo mineral de separación de la de la realidad sobre todo si hubieran seguido dándole los medicamentos antipsiquiátricos que estaban tomando ahora lo que quería transmitirles hoy era para lo que uso la imprenología porque al decir que una persona es 7 5 4 o 3 es dar como un pequeño avance de comprensión la imprenología para alguno que no lo sepa es el estudio de la presencia en la información vital de las informaciones mineral vegetal y animal que vienen desde la complejidad y desde el desarrollo recursivo del universo que están en nosotros siendo para nosotros siendo nosotros la manifestación más compleja del universo de lo que conocemos los cuánticos dicen somos luz transformada esa es nuestra realidad energéticamente intercambiamos materia información y energía con el universo y nuestros átomos dentro de 7 años formarán parte de otra parte del universo y nosotros tendremos nuestra formulación existencial será con átomos que no estaban en nosotros es muy loco eso no estaban en nosotros entonces hay algo que sostiene esta estructura nosotros no vamos cambiando la forma nos ponemos más viejos pero no me cambia la cara no me cambia la nos cambian los pensamientos pero hay algo sostenedor del orden ¿no es cierto? para que los átomos pasen por nosotros intercambiándonos con el mundo y nosotros se quedamos por lo menos parecidos y si no hemos abulsionado iguales a quienes éramos es decir manteniendo un patrón de identidad bueno esa es la información que está en nosotros esa totalidad entonces cuando Hahnemann habla de totalidad de individualidad como patrón necesario y obligado de la identidad estaba hablando de esto en sus palabras del siglo XIX ¿no? entonces bueno les voy a mostrar a compartir brevemente los consejeros en empregnología que están acá se van a dar cuenta pero les quiero mostrar una cosa interesante porque hice el empregnograma de este muchachito con datos que corroboré por este familiar que como es primo me pudo dar los datos familiares como para yo poder armar esa constelación de influencias en el paciente cosa que yo ahora ahora con todos mis pacientes por supuesto pero también fíjense que interesante esto ¿no? bueno ¿qué tenemos acá? fíjense ustedes ¿no? en el empregnograma de Ángel L7 por supuesto todas estas informaciones que están acá son las influencias de los contenidos de minerales vegetales y animales de la familia empezando por abuelos y bisabuelos quiero detenerme solo en una parte fíjense esto significa los planos donde el plano individual el plano de la vivencia el plano reactivo donde están plasmadas la información tanto mineral vegetal como animal fíjense es muy notable ver como en el reino vegetal está influenciando 5 y 2, 7 y 5 12 variables de las que están acá quiere decir que este chico tiene por epigenética y por genética una gran influencia del reino vegetal en todas sus manifestaciones yo cuando hago una historia clínica y después de hacer la historia clínica el método de la homeopatía pura y el organismo miro este estudio porque este estudio si hay realmente una impregnación vegetal en la totalidad de la constelación familiar lo primero que voy a buscar son los remedios vegetales que están compartiendo algoritmo y repertorización en este caso perfecto hubiera dado el reino vegetal como remedio primero hubiera arrancado por el estudio de los remedios vegetales tanto del algoritmo como lo de la homeopatía pura y sobre todo por los vegetales que estaban relacionados entre el algoritmo y la y la repertorización pero fíjense que interesante fíjense aunque no conozcan que es este corazoncito que ven acá es el lugar este es un ámbito el ámbito tres es el lugar donde la persona esta persona ángel que es siete va a buscar sus refugios afectivos es donde va a rescatar esa información y en qué ámbito en el ámbito tres que es el de los seres complementarios familiares etcétera y fíjense usted la característica que tiene este chico que el apoyo en su hermano su hermano era el referente mucho más que sus padres el hermano era el referente afectivo el conde él se iba a nutrir afectivamente y por otra parte el primo lo vino a visitar lo que yo tenía anotado ahí en la historia si yo hubiera tenido esto antes hubiera ido a este ámbito el ámbito dos que es el ámbito de la madre el ámbito de los amigos elegidos es un ámbito donde el psiquismo de la persona va a buscar afectividad y tiene características de cambio de susceptibilidad y demás hubiera ido ahí a ver si había un factor desencadenante porque hay muchos elementos y no los voy a describir acá como son el karma paterno y materno para poder definir que acá es un área un ámbito de conflicto ámbito de conflicto entonces le pregunté a esta primo prima mejor dicho que me contara algo de la historia de Lito Angelito cuando era chico alrededor de los 10 12 años que yo le pregunté a vos que te parece que le pasó a él que por qué entro en ese cuadro de depresión etcétera etcétera le hablé de la fiesta y demás y esa persona que debe tener ahora 30 y pico de años me dijo sí, sí pero no no yo creo que fue por la muerte de la tía digo ¿cómo la muerte de la tía? sí porque un par de años antes murió la tía que era la melliza de la mamá ah digo yo eso no lo sabía a ver contame sí, sí y la mamá estuvo muy deprimida muy triste porque eran muy queridas las dos muy parecidas entonces ahí encontré el motivo de este chico el motivo real el miedo a perder a la mamá cuando murió la tía cuando él tenía 12 años de esa fe tanto que yo no sabía ni los padres me lo habían dicho ni me lo había dicho él por supuesto fíjense qué pasó cuando él empezó a mejorar y eso es el cuadro febril y se agarró a la madre o sea salió de ese ostracismo fuerte que tenía y demás y en un cuadro febril le dijo no te vayas quedate conmigo quiero que estés conmigo quiero que estés por el miedo a la pérdida de la mamá entonces todo este cuadro psicológico de ese chico si yo hubiera tenido estos elementos en aquel momento pues estamos haciendo esta retrospección que no la vamos a hacer con los futuros casos pero yo tenía el elemento como para poder ayudar a este chico a salir del cuadro mucho antes entonces la impregnología que nos dio a los que la usamos caminos de comprensión del paciente no es que antes yo no ayudaba a los pacientes no pero lo hacía a ciegas en este caso yo sabría que acá había un problema y que había una herramienta que podíamos utilizar que podía Angelito utilizar para reconvertir esa situación de haber perdido a la tía que era hermana melliza de la mamá y muy parecida según me decía el otro familiar que era el atributo del regente de este ambiente en el estudio de Angelito que es el 8 es decir él no había podido integrar esta situación a su realidad ese chico tímido medio triste medio apocado y demás donde al morir la tía no había podido integrarla a ese patrón de identidad no lo había podido integrar a su conciencia como para saber que bueno que la vida sigue llevándose adelante más allá de lo que pueda suceder y que su mamá no era su tía era su mamá y trabajar sobre eso trabajar como una línea terapéutica sobre eso porque seguramente esa era la causa de lo que le había sucedido de ese meterse para adentro casi definitivamente no era la fiesta la fiesta fue otro condicionante entonces yo me hubiera dado cuenta eso nada más que por ver el impregnograma de él que es lo que vamos a hacer con los próximos pacientes que veamos buenas tardes a todos como están en las personas que hemos visto desde que estamos aprendiendo impregnología con la simetría 7 lo que he observado es que para ellos estar con o estar sin esa persona complementaria la mamá estar con la mamá o quedarse sin la mamá para el 7 se vive de una manera desesperante ellos son hijos de esta manera todo el mundo ama a su mamá o se enamora de la mamá pero el 7 lo hace en clave cuando la mamá mira al 7 él se siente mirado y admirado es muy importante este de con o sin para ellos es lo que vengo observando y por lo que comentás ¿no es cierto? es en clave de admiración la cuestión con el otro no solo con la mamá y después pensaba en este baile que hace porque se supone que le gusta una chica y pensaba como el 7 la persona de simetría 7 con esto del no límite el límite lo tienen recién en la índole hace cosas muy alocadas para que el otro lo mire y lo admire porque para ellos es fantástico esto es una experiencia la de ser admirados muy importante muy bien muy bien antes de darle la palabra a Noel gracias Maggie si si este tema de la complementaridad del 7 es es una es como una llave es como una llave para poder encontrarlo ¿no? si analizamos este chico siempre estuvo mimetizado ¿no? o magnetizado con algo ¿no? aún en ese sí mismo donde se metió para adentro y se quedó ahí sin hablar sin mostrarse sin relacionarse ¿no? me preguntan ¿por qué no? ¿qué diferencia entre pulsatilla y macinela? macinela no pide nada no pide ninguna al contrario macinela rechaza ese es un veneno así que no tiene las relaciones afectivas de macinela son muy erráticas y expulsivas ¿no? fíjense que es un veneno que decía la patogenesia para los ojos y este chico tenía cosas en los ojos le pinchaba lo habían tenido que llevar varias veces durante su vida a observar lo que le pasaba en los ojos y no le encontraban nada ¿no? en cambio pulsatilla necesita el afecto necesita que que lo contengan que lo que lo amparen macinela tiene más un problema consigo mismo ¿no? convencer esta esta sensación de miedo a la vida ¿no? y a la agresividad de la vida que muestra su propia agresividad ¿no? entonces lo que hace mancinela en general es recluirse ¿no? como le pasaba a este chico meterse en sí mismo o salir de una manera agresiva entonces en esas dos situaciones bueno en este chico lo encontramos en un lugar digamos así de más sifilítico digamos así de de mancinela si mancinela fuera más un paciente más psicósico por así decirlo sería una persona muy agresiva ¿no? tendría características muy agresivas ¿no? ya bueno tengo varias preguntas que son muchas dudas que me genera la repertorización entonces para empezar el tema de elegir los dos síntomas que son complementarios los dos rubros de embotamiento y confusión siempre tengo la duda por ejemplo en este caso embotamiento tenía con más o menos como 25 remedios y confusión 50 entonces mi duda es si confusión que tiene 50 remedios ya incluye por ejemplo los 25 remedios de embotamiento ¿los seguiríamos cogiendo? cuando vos unís esos dos rubros se están uniendo medicamentos que están descritos en la patogenesis así puntualmente como embotamiento o como confusión o hay remedios que están están en los dos rubros porque el investigador los nominó de una manera y otro otro investigador lo nombró lo nominó de otra manera por eso que esos rubros conviene unirlos porque de alguna manera que estamos uniendo observaciones de los experimentadores que han nombrado las cosas de manera distinta pero son la misma cosa en sí mismo ¿viste? es difícil a veces separar rubros ¿no? semánticamente podemos decir el confundido tiene esto el embotado tiene el otro pero en la vida no los ves tan así es como yo siempre pongo ese tema de no de cólera irritabilidad y mal humor si vos vas a los rubros hay medicamentos diferentes y hay medicamentos iguales pero si unimos los tres rubros vamos a unir los tres rubros que más o menos tienen la misma sintomatología eso pasa con muchos rubros en el repertorio ¿no? por ejemplo agravación por la injusticia o trastornos por injusticia y hay remedios cruzados remedios que no están en un y están en el otro claro nosotros podemos decir bueno injusticia agrava son las personas que solamente los agrava mentalmente la injusticia etcétera reacción ante injusticia trastornos por las injusticias significa el paciente estas sensaciones de injusticia lo enferman y hacen vivir un trastorno pero bueno eso en la vida es tan difícil de poder digamos así decir no esto es trastorno por injusticia el otro es solo injusticia agrava entonces tenemos que unir los rubros ¿no? no sé si te contesté la pregunta sí luego por ejemplo la elección de Mancinela que no cubría todos los rubros y siempre hace mucho hincapié en que hay que coger el remedio que cubra toda la sintomatología ¿por qué te decides por Mancinela que no cubre todos los rubros? los remedios no cubren todos los rubros casi nunca en ninguno de los casos digamos así ¿por qué? porque a veces por falta de experimentación a veces porque cada de los remedios se han ido agregando rubros en la medida que si un paciente tiene un síntoma que no lo tiene el remedio pero vos le das el remedio porque te has hecho una jerarquía del caso diferente y este síntoma se cura deberías informarlo para que se agregue al repertorio ¿no es cierto? pero los repertorios como la materia médica son incompletas entonces los pacientes no van a tener todos los síntomas de un remedio siempre va a haber síntomas que los pacientes no tengan el tema es que el remedio que vos le des sea coherente con la totalidad manifiesta de los síntomas que no son la suma de los síntomas sino la totalidad de los síntomas este chico transmite a través de los síntomas que tomamos una característica especial bueno esa característica la tiene que tener el remedio si no no puede ser el remedio ¿no es cierto? por ejemplo creo que uno de los síntomas que salía ahí era de los remedios era Sulfur y Sulfur cubre muchos de los síntomas que tiene el paciente pero Sulfur no tiene esta individualidad ¿no es cierto? no da esa individualidad los que conocemos el remedio Sulfur no se emparenta esa es la totalidad de Sulfur con la individualidad de este chico viste que en los remedios conocidos sobre todo los policrestos cuando uno dice licopodium antes de que aparezca los síntomas de licopodium está el recuerdo de la totalidad que nosotros conocemos de licopodium la mente capta primero la totalidad y después por licopodium uno puede hacer una catarata de síntomas pero lo que capta primero es como una imagen de esa totalidad ojalá tuviéramos de todos los remedios esa imagen pero no la tenemos nos tenemos que valer de la repertorización como para poder acercarnos esas imágenes ¿no? no sé si te contesté sí, sí, sí a ver ¿cómo tomó el paciente el tratamiento plus? diario ¿de qué manera? ¿cómo se toma? yo lo preparo así los remedios tres gotitas como doy las antesimales porque como en aquel momento cuando empezamos con la metodología no era fácil conseguir las LM y por otra parte las LM se preparan de manera distinta cosa que yo estoy cansado de decirlo te vas a una farmacia y te dices sí, acá está la 5 LM pero ¿cómo la preparó? y 5 no sé un granulito en 5 gotas no, eso es una dilución Kahneman diluía ese granulito en las 5 gotas y con una gota marcaba 500 gránulos y de esos gránulos sacaba uno entonces el mecanismo es más complejo por eso las LM deberían ser medicamentos mucho más caros que las entesimales las entesimales que casi todas son corsacovianas desde la 30 pero por lo menos uno sabe qué es lo que uno está dando ¿no? porque es así se preparan casi todas iguales en el mundo hay dinamizadores que son bastante parejos en su función ahora lo que yo veo es las entesimales en las farmacias están en gotas en los consultorios están en glóbulos porque han pasado de gotas a glóbulos pero en la farmacia y el laboratorio lo tiene en gotas entonces yo hago preparar tres gotas en 60 centímetros cúbicos de agua destilada alcoholizada al 5% porque con eso me garantizo por lo menos un mes y medio dos meses de calidad del remedio y empiezo a darle a tomar al paciente una gota o dos gotas a la mañana una gota o dos gotas a la noche ¿con qué precaución? la primera boca limpia hacerse un buche con agua antes de la toma del remedio y la segunda hacer una sucusión de 10 golpes ¿por qué 10 golpes? arbitrario porque arranqué así con 10 golpes porque Hanneman en el órgano en la quinta edición cuando no había salido todavía la sexta edición con las dinamizaciones 50LM que fue lo último que él creó en la quinta edición del órgano ya da a entender cómo deben prepararse las centesimales para no dar dinamizaciones únicas y dice Hanneman en aquellos casos donde la enfermedad es muy compleja o los pacientes están intoxicados nosotros hablaba de nosotros ¿no es cierto? que estamos recontraintoxicados por todos lados así que bueno en general salvo que los pacientes sean de nivel energético uno yo doy centesimales en plus entonces le voy a tomar al paciente esas tres gotas en 30 centímetros cúbicos de agua destilada alcoholizada al 5% dos gotas a la mañana por ejemplo y dos gotas a la noche previo sacudida de 10 veces se lo doy diariamente en general no tengo agravaciones nunca es muy difícil de esto yo llevo 40 años de experiencia con esto difícilmente un paciente se agrave de esa manera y las mejorías se instalan según el nivel energético son unas más lentas otras más rápidas y lo que tengo que evaluar yo los evaluo a los pacientes más o menos a los 15 días le pido que se comunique conmigo que me cuente cómo le fue y al mes los vuelvo a ver la primera vez y después los veré cada dos meses tres o uno según el paciente y tengo que hacer un testeo continuo hasta de tener si yo estoy esperando que el paciente alcance un determinado beneficio cuando alcance ese beneficio empiezo a quitar las gotas ¿no es cierto? en general decís bueno ¿cómo me doy cuenta que alcance ese beneficio? y cuando aparece algún síntoma de la ley de depuración cuando aparece algún síntoma de retorno sobre todo sobre todo los que han sido suprimidos ahí sí paro y espero a ver qué pasa porque quiere decir que el estímulo del remedio fue lo suficientemente profundo para que reaparezca la sintomatología que padeció en un determinado momento como hice con este muy muchachito que cuando le apareció la la primero apareció la la problemática bronquial que hacía muchos años que no tenía y ahí paré la mil y después cuando arranqué con la diez mil también paré cuando apareció la púrpura ¿no? esa es la la metodología vale y por ejemplo Mancinella en este paciente sería su remedio de por vida en cualquier problema que le surja de salud en teoría sí en teoría sí o sea así como Hahnemann buscaba terminar todos sus tratamientos en Sulfur Waparsulfur porque él decía que los tratamientos tenían que terminar así eso está en los Cayer los cuadernos de Hahnemann uno espera que un remedio lo coloque al paciente en un estado de armonía y después bueno a ese estado de armonía lo tiene que aprovechar el paciente para transformar su vida y mantener esa armonía elevando otro tipo de de conciencia respecto de la vida ¿no? lo que hablamos de la conciencia irreprochable de Hahnemann y en teoría si el paciente se desarmoniza nuevamente y se va a desarmonizar para el mismo lado pero eso no te lo podría explicar en mi consultorio tengo muchos pacientes que han estado con un solo este por ejemplo un solo remedio en 10 años y no sé ahora cómo estará hay otros pacientes que durante 10 años han estado con un remedio y después he tenido que cambiarle el remedio porque la curación no era completa y esto entra dentro de lo que dice Hahnemann del desarrollo de la azora en el paciente pero vos no te podés equivocar si vos siempre apelás a la doctrina que te dice que la única herramienta que vos tenés desde el punto de vista homeopático para ver si un paciente se está curando o no son la evolución de los síntomas del paciente si el paciente cambia los síntomas algo te está diciendo con eso algo pasa en el tratamiento entonces vos la guía tiene que ser lo que el paciente te muestra el ideal terapéutico se encontró ese medicamento único que ponga al paciente en armonía para toda su vida y lo repita las veces que el paciente pierde la armonía que en algunos casos pasa no siempre que seas por la ampericia de uno quizás porque el remedio no existe porque está dentro del universo de remedios que todavía no se han experimentado pero uno tiende a éxito de acuerdo a ver gracias Noel bueno no hay más en el chat están cansados bueno la próxima lo tenemos mi querido amigo Alejandro Montero y Añurca que nos van a traer sus últimas experimentaciones en lo que ellos llaman crianza ecológica y en la crianza ecológica que no es algo que vemos de afuera sino algo que estamos adentro porque cuando hablamos de crianza hablamos de todos los que estamos en la biósfera así que no es que estamos observando a ver cómo se crían los animales las plantas sino que estamos nosotros adentro como otros más representantes más y bueno nos van a traer como esos generosamente hacen siempre el último cuaderno el último cuaderno ese de Baste Añurca Verano A Verona ahí lo tenemos a Rodovico ¿Alguna de esas cosas hablaste? Añurca A ver si te puedes Sí Sí Gracias Marcelo excelente presentación muy esclarecedor y sí en Verona pues compartí tuve la fortuna de compartir con Jenny Michelle y aunque su seminario no tuvo nada que ver con agromiopatía terminamos hablando de agromiopatía en una cena él y yo y compartimos intercambiamos muchas cosas y él asombradísimo y muy contento por lo que estábamos haciendo porque es otra forma completamente de ver e incluso me pidió me dio su contacto y que lo tuviera al tanto de los resultados y todo y además me invitó a pasar pues un tiempo allá con ellos en Tanzania uno dice Tanzania y parece que Tanzania vamos a estar en la selva acosado por los gorilas y Tanzania tiene una parte que parece el Caribe pero Jeremy trabaja en un lugar donde trabaja con grupos de personas que realmente están en el extremo de la valoración humana y les voy a contar algo que hablé con él yo le dije hablando del algoritmo una de las primeras presentaciones le dije bueno Jeremy el algoritmo para vos para lo que puedas usar en los grupos con los que vos trabajas están absolutamente gratuitos ahora no tenés que decir que cantidad necesitas y demás y entonces Jeremy me dijo mira es que no lo puedo usar digo por qué mira en primer lugar la gente con la que yo trabajo no sabe la fecha de nacimiento pero te voy a decir algo más grave muchos no tienen nombre yo no pude dormir yo siempre pago con insomnio estas cosas pero no pude dormir gente que no tiene nombre humanos que no tienen ningún patrón de identidad en este mundo ¿no? qué horrible eso ¿no? plata sobra no es problema de plata plata sobre en el mundo falta moral en el mundo todavía ¿no? cómo podemos permitir que en algún lugar del planeta haya personas que no sepan ni si no tengan nombre que es su primer patrón de identidad ¿no? así que y por eso sus casos son como digo yo la forma en que repertoriza es especial porque pues tiene justamente pacientes especiales y de verdad que tenga la oportunidad de ir a un seminario de él porque es muy enriquecedor por cierto te manda muchos saludos me dijo que tenía muchos recuerdos de allá de Argentina y todo contento me decía Cuba Cuba pero dice que mi nombre era muy complicado me decía Cuba en su método de repertorización él también hace lo mismo ¿viste? va tomando va siguiendo remedio por remedio este sí este sí este puede ser y lo marca este no este no este no y como bien tú dices si el remedio no tiene todo el movimiento del paciente ese no sirve ese no ese no es sí por muy sí así es sí ¿cómo estás Ludovico? no te escucho ahí te escucho ahora bueno estuvo muy bueno estuve muy emocionado de conocer a New York de persona después de largo tiempo de de vernos en en Zoom y pues Marcelo estuviste con nosotros todo el tiempo porque cada día cada momento salía esto esto y esto y total quiero decirte gracias por haber montado todo esto y fuerza a seguir adelante nosotros acá dentro de lo de lo pequeño hemos escuchado un poco lo que aconsejaba Meggie hablar del imprenograma con amigos total que hemos puesto alguna semilla por allí a ver bueno le decía ahora te saco fotos porque bueno eres la primera embajadora del imprenograma italia claro si sale algo cerrada primero maravilloso gracias lodovico un gran amigo un gran homeópata y perteneciente a la escuela de verona la escuela de verona es una escuela maravillosa siempre lo fue desde su comienzo una escuela que de golpe es chiquita de golpe es grande de golpe es chiquita de golpe es grande pero en aquella época de los 90 fue una de las escuelas iluminadoras de toda italia para la homeopatía lo mismo que la escuela de la doctoresa napolitana y la de palermo diría también como puntos muy fuertes de estudio después apareció también en florencia la escuela de Lillo de gloria es decir que sostuvieron en el unicismo frente a los combates de la alopatía que es muy fuerte las cosas la fuerza que ponen los laboratorios en denostar a la homeopatía nosotros los americanos no padecemos esa cosa en general o por ahora pero en Europa sí y en lugares como Italia fue muy fuerte prohibir remedios por ejemplo prohibir el carcinocín el tuberculinum bueno un abrazo como siempre un gusto de verlos bueno vamos terminando y el jueves que viene la esperamos a Niurka y Alejandro con sus novedades un abrazo muy grande a todos y nos vemos pronto adiós un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.